Muy bien, terminamos con esta última intervención, las mesas de trabajo. A partir de ahora vamos a tener dos intervenciones, una que nos va a introducir en la perspectiva europea y otra a la perspectiva española. Para la perspectiva europea contamos con un experto, Oliver Brunet, experto europeo en Smart Cities y regiones europeas especializadas. Gracias. Excusa a su ausencia porque le hubiese gustado estar aquí con nosotros en Ponferrada, pero temas de agenda le ha sido imposible. Entonces vamos a dar paso a una proyección que nos tiene preparadas para no dejar de participar, aunque sea de manera virtual, en este congreso. Gracias. Buenos días a todos y todas. Me alegro mucho compartir con vosotros y ustedes unas ideas. Lo siento no poder estar con vosotros este día, pero me alegro que Manuel del Cluster Tecnaha no podía aprovechar la oportunidad de hablar de esta manera. Y buenos días para empezar a Gloria Díaz, buenos días a Conetic, buenos días a los participantes de esta conferencia. Los temas a discutir son muy relevantes, muy relevantes en un ámbito europeo. Se trata de los desafíos del futuro y a nivel de las ciudades, ciudades inteligentes. Me gustaría compartir unas ideas como funcionario europeo y también funcionario que tiene la suerte de estar a disposición del gobierno de Aragón por dos años, dentro de una oportunidad de establecer una estrategia regional de innovación en Aragón y un tema que debería interesar vosotros y ustedes. Entiendo bien que el mundo empresarial por el momento tiene un poco de miedo, dificultades, los tiempos son difíciles, el negocio es a corto plazo, pero desde un punto de vista de Europa me parece que vale la pena también tener en cuenta no solo el corto plazo, pero también el largo plazo a través de las posibilidades en el futuro de financiación. Pero la financiación requiere también suficientemente atención a la definición de estrategias y estrategias que valen la pena. Estrategias que deberían ser estrategias de especialización inteligente dentro del futuro de la política regional y a través de un ciclo de siete años. En Aragón por el momento empezamos este camino de definición de prioridades por el futuro. La buena cosa es que la innovación va a ser la primera oportunidad, la primera prioridad de esta estrategia regional de innovación y se va a pasar lo mismo en cada región de Europa. Y aquí me alegro mucho saber que Zaragoza tiene representantes en esta conferencia, pero también otras representantes de ciudades. El mundo empresarial debería saber que las oportunidades se van a pasar sobre todo en la política regional, también en la política de investigación e innovación. Unas palabras más sobre la S3, la especialización inteligente. Se trata de evitar café para todos, pero de dedicar más atención a algunas prioridades. Las prioridades podrían ser sectores, pero podrían ser transversales. Y en el sector TIC creo que tienen una oportunidad mayor, porque las TIC son una oportunidad transversal. Y se aplica a diferentes desafíos. Desafío de la energía, desafío de la movilidad, de los desafíos ciudadanos. Los pasos de la definición de una estrategia inteligente requieren un proceso de participación, de participación abierta con los diferentes actores. Y hablamos aquí del mundo de la investigación, del mundo de la innovación. Hablamos también del mundo académico. Y hablamos sobre todo y seguro de las ciudades. Hablamos también de las empresas y del mundo empresarial. Las grandes empresas y las pymes. Creo que estos desafíos se aplican a nivel regional, pero se aplican también a nivel nacional. Me alegro saber que aquí están con representantes del Ministerio de Industria, también del CDT. Y creo que necesitamos también dedicar atención e interés en apoyar redes nacionales, en particular la red de las ciudades inteligentes en España, que puede dar más visibilidad a ciudades como Santander, como Málaga, como Zaragoza. No solo grandes ciudades, pero pequeñas ciudades que dan atención al medio ambiente, movilidad y energía. A nivel europeo se habla mucho de las Smart Cities, pero las Smart Cities es un concepto que necesita explicaciones y necesitamos ser concretos y dar atención a lo que se pasa en el terreno. Smart Cities quiere decir sobre todo a nivel europeo diversas iniciativas en el ámbito de la energía, pero podríamos hablar del nivel de transporte. Deberíamos también tener en cuenta lo que se pasa con el convenio de los mayores, que es una iniciativa muy interesante. Y además, en el futuro vamos a ver lo que se pasa dentro de la política regional, porque normalmente una parte del dinero disponible en el ámbito de la política regional se va a ser dedicado a las ciudades. Y como hablamos de innovación, quisiera añadir también que en el futuro tendremos muchas más oportunidades dentro del nuevo programa Horizon 2020. Horizon 2020 es el futuro de siete generaciones de programas Marcos. Y la Unión Europea va a dedicar más atención al tema de la innovación. Innovación a través de la investigación debería ser muy útil y muy interesante a nivel de las empresas. Naturalmente, no podemos olvidar que los temas de los asuntos europeos tienen su complejidad. Y lo sé como funcionario europeo, lo sé también como yo en mis tiempos aquí en Zaragoza para trasladar, transmitir lo que se pasa a partir de Bruselas en palabras sencillas. Y mi mensaje aquí es que cada uno podría también dar la atención, seguro a compartir la información entre vosotros y ustedes, pero también tener una involucración clave en diferentes redes. Aquí en Zaragoza tenemos la oportunidad de tener una red 7PM, pero las diferentes organizaciones empresariales son muy importantes en mi opinión. Los diferentes clústeres tienen una importancia clave. La cooperación entre los clústeres y los ayuntamientos son también un elemento muy importante. Y además veo aquí muchas oportunidades porque cuando hablamos de nuevo de las periodidades dentro de especializaciones inteligentes, una de las dificultades que conocen muy bien es la cuestión de la masa crítica. Cada región tiene sus fuerzas, pero al fin, cómo podemos compartir un poco más nuestras fuerzas con una perspectiva regional, pero a ver en cada comunidad española, hay comunidades españolas muy grandes, otros que son pequeños, y la necesidad de compartir un poco más para también internacionalizar las diferentes actividades, es muy clave. Y aquí al final debería dar un mensaje positivo y de ánimo a los representantes de las ciudades que tienen un papel clave para definir y ver de una manera suficientemente precisa cuáles son los deseos de los ciudadanos. Deberíamos dedicar una atención concreta a los deseos de nuestros ciudadanos. De nuevo, la cuestión de la movilidad, la cuestión de la energía me parece clave, pero se trata de la ciudad como un conjunto holístico, y un conjunto holístico que no se define solo a partir de un elemento preciso, pero de una manera más general. Por fin, ánimo, suerte, y me gusta mucho esta oportunidad de compartir con vosotros unas ideas en un idioma que no es mi idioma cada día, pero que me gusta mucho, y seguimos seguros en contacto. Muchas gracias de nuevo, y buen fin de conferencia. Gracias.